Iztapalapa es una de las alcaldías más peligrosas de la Ciudad de México. Aquí se encuentra el hoyo, nombrado popularmente así por los habitantes de la colonia La Joya. Ahora sí que cuando yo llegué aquí ya le decían así. Me imagino que está muy así escondido, porque está aquí, pues sí escondido, ¿no? Como un hoyo, por decir, por los cerros, yo digo. Bueno, pues aquí era automáticamente, bueno, era todo de cartón, las casas todas eran de cartón, eran con polines. Los postes de luz eran polines con focos normales y era poca gente, no estaba tan poblado él. En la entrada del hoyo se encuentra una capilla del Santo San Judas Tadeo. En el cristal se aprecia el apodo del zombi, a quien se le atribuyan varios homicidios y fue asesinado. Ahí habitan personas que han decidido salir adelante con sus familias, sin embargo el hecho de vivir en este lugar siguen siendo estigmatizadas. Pero cuando bajaba dice, ay yo no lo oí, que le decían, ahí viene la mugrosa del cerro y escóndanse o métanse, porque vienen las mugrosas del cerro. Digo, ay pues qué feo, no, qué mal, no, porque no a todos Dios nos da la oportunidad de tener una vivienda mejor al principio, no, ahorita tengo, pues gracias a Dios, mi casita. Localizarse a un costado del cerro del Tezontle lo convirtió por varios años en un refugio para la delincuencia donde las autoridades no tienen acceso. En 2017 la Asamblea Legislativa, entonces Distrito Federal, registró que del 100% de la población penitenciaria, casi el 20% de las personas privadas de la libertad provenían de la alcaldía, es decir, más de 5 mil personas. El hoyo, junto con Santa Marta Catitla, Juan Escutia, Ejército Constitucionalista y Paraíso, se ubicaron como las colonias más peligrosas en 2017 al registrar 954 delitos violentos. Sí, es frecuente que llega gente y hace cosas, los dejan por aquí o hacen la fechoría por aquí y se van, pero no son de aquí, porque al final de cuentas la gente de aquí se conoce. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su evaluación de gobernanza de la seguridad urbana, reporte Iztapalapa 2021, entre 2015 y 2020, los delitos más frecuentes se volvió la violencia familiar, con un aumento del 47.5%, abuso sexual 141% y violación 94%. Actualmente, se desconoce el número exacto de carpetas de investigación registradas en la joya, la octava, consultó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre las estrategias para inhibir la inseguridad en la zona, por ello, respondieron, no hay datos hasta el momento. Hay de todo, hay gente que es trabajadora, hay mucha gente de trabajo, mucha gente que se dedica a eso y gente de bien, la verdad, pero sí, todavía existe de todo un poco, sí, a lo mejor menos que antes, o no sé en qué nivel se encuentre, pero sí hay de todo todavía. Con imágenes de Fabián Bautista y Raúl Fuerte, edición Fabiola Martínez, informó para la octava, Jesús Velázquez.